Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches, ahora vamos a trabajar con esta rica y deliciosa especia, el bote, el botecito se puede reciclar, es el rico y delicioso azafrán, me encanta esta especie porque da su color natural, mezclado junto con este sazonador, que también efectivamente lleva azafrán, ahí dice, con azafrán, pero ante todo vamos a sazonar o a salpimentar nuestras mollejitas de pollo, ya están lavadas, desinfectadas, con vinagre y sal, y enjuagadas lo que usted crea necesario, con sal de ajo, sazonador total, su pimentita, que el sazonador total ya la lleva, pero le ponemos un tantito más, el chile en polvo, o red peper, recuerden, le da el aroma y el color, el aroma ahumado y el color, y su poquito de azafrán, mmm, me encanta la azafrán, y lo mostramos, le ponemos el sazonador este goya, si es necesario lo ponemos todo, si no, no, todo, son mollejitas sazonadas, con azafrán, las compartimos en unos chicharroncitos, de molleja, esto se ve, pero es espectacularmente sazonado, con un sabor, un poquito más de sal, y lo agarramos, sal normal, sal de, del que sea, ahora no tengo la sal de Himalaya, ya la vamos a comprar, primeramente, mmm, tiene ese sabor rico, tiene ese sabor rico, entonces, vamos a sofreír, y y y y y y y y y las vamos a poner todas para que se vean dorando igual esta receta ya la tengo pero ahora las vamos a a crear un poquito más vamos a crear una ensaladita también de mollejitas de pollo o de chicharrón de mollejitas de pollo porque las vamos a dejar bien doraditas para que parezca chicharrón y vamos a preparar la ensaladita de el chicharrón de mollejas de pollo un video es para preparando las mollejas para un plato para las mollejas normales mollejas de pollo sazonadas como sazanas y en el otro video voy a incluir va a ser la ensalada de mollejitas de pollo ahí está preparado la ensalada fresca ahí les voy a mostrar en su momento y y y y ¡Gracias! 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 Ya tenemos lavadas nuestras hojitas Tengo alergia a mi Tengo lavado Nuestras Nuestras hojitas Baby Spinners Baby Spinners Cream Muy salado Pero esta vez la voy a incorporar Un poquito de cilantro También salado Le vamos a poner Sus hojitas de cilantro Me encanta el cilantro Le vamos a cortar Nuestros Tronconitos Mientras están Sufriéndose Las hojitas Las hojitas de cilantro Las hojitas de cilantro Preparando la ensaladita Con mollejitas Con chicharrones de molleja de pollo Las hojitas de la ensaladita ¡Suscríbete! Vamos a poner solamente la mitad, para que no exceda el color, y la mitad de cilantro. Me encanta, le va a poner un brazo. Vamos a mezclarlo, para que se vea bonito. Tiene que ser unas dos hojas, pero en realidad sí me encanta el cilantro y la cebollita. Vamos a poner incorporable la cebolla, antes de menearlo. A mí me gusta así con cebolla. Ya saben de qué, por eso es innovaciones en mi canal. Porque le innovamos lo que usted quiera. Y me vamos su canción, su postre, su receta. Podemos hacer lo que quiera con esa palabra. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces aquí está lista ya, nomás para incorporarle nuestros... Voy a poner un poquito de champiñones, no mucho, sí me encantan pero los prefiero rostizados por ahora. No te puede poner los champiñones pequeños. 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 No te puede poner los champiñones pequeños 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está condimentado. Está condimentado. Entonces no le vamos a incorporar nada a los champiñones. Esto se puede sustituir. En vez de carne. Están como las molliguitas vienen siendo como un antojo, como un apetitizer. 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 Y ya lo voy a traer todavía. Ajá. Y ya lo voy a traer. 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 Ya están listos los champiñones. Necesitamos probárnoslo. Apagamos nuestro alumbro. y ya lo voy a traer. Y ya lo voy a traer. Gracias por ver el video. 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 Esto, amigas y amigos, es un bocado, pero espectacular. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y nuestra ensalada ya está. Ahora le vamos con un poquito de saldita. Un poquito de saldita. Y una gotita de limón. ¡Oh, my God! Así que los invito a saborear mi rica y deliciosa ensalada. Con chicharrontitos de pollo. De mollejas de pollo. Chicharrontitos de mollejas de pollo. Y nueva, rica y deliciosa ensalada de innovaciones. Le innovamos lo que usted quiera. Ensalada innovaciones. Ahorita vamos a preparar los otros platos. Para despedirnos de este video. Para despedirnos de este video. Pero siempre vamos a proseguir. Le damos con esta imagen y me despido. Que démoslo, guárdeme y los bendiga. Hasta el próximo video. Bye, bye. Chicharrontitos de pollo. Chicharrontitos de pollo. No es solo. Chicharrontitos de pollo. Chicharrontitos de pollo. Chicharrontitos de pollo. Chicharrontitos... Antes, le voy a la bastante. Mach... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos aquí listo nuestra ensalada. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí cabellas, eh? Pero mucho también así. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Este es el horquito! Miren como quedó el arroz, este es un arroz del rojo Este no es del jasmin, es de un arroz de bolsa amarilla, marca Anco, ¿para qué? No estoy muy segura, es bien amarillito, es rico, no se hace más, me encantan todos los arroces, pues, el que se hace por solito, me encanta, pero se cosa menos, con menos agua, aceitito, y económico, no gasta mucho dinero, este también está barato, al mismo precio que el otro. Ustedes saben que los ricos casi no comen, es que, nosotros los pobres y los de la clase media, es lo que consumimos, y los restaurantes, ajá, que bendiciones. Así que duerme arrozito, ajá, así que duerme arrozito rico. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos ahora con falta de uva. Tala de naranja. I like that. Tala de naranja. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a comer, vamos a comer. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a lavar nuestras platitas, amigos. Estoy mala de la gripe, por ejemplo, que se va a ir en cámara. Alergia. Ajá. Estoy muy tapada de mi nariz. Porque ratito lo voy a lavar. También estoy mala de mi rodillita. más tarde me van a sobar y es duro me ha torcido un tendón de las rodillas solo con sobar se cura un asobador alguien que me sabe ya me están sobando uno no dice porque duele así que con dolor me van a sobar tengo que aguantar pero antes de todo voy a lavar los dos trastitos porque ven que para grabar pues necesito cocinar para cocinar pues necesito 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 ser trastes eso si y pues eso eso no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 me comí toda la mollejita me comí, les voy a enseñar como siempre la plantita ok y 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